Hola, otra vez. Esta es la parte 2 del video que estoy haciendo con Lali Pasteles, en donde nos enseñaste a hacer qué. Más asable. Más asable. Como que no me acuerdo porque siento que el nombre es muy elegante. Sí, somos muy elegantes. Somos muy elegantes, exacto. Entonces, si no han visto el video de cómo se hace la masa sable, vayan a ver ese video. Y esta es la parte 2 porque en aquel nos enseñó a hacer cookies, o sea, galletas. Y en este vamos a hacer una tarta, ¿no? Sí, vamos a usar la otra parte de la masa para ya hacer una tarta de frutas deliciosa con crema pastelera. Ok, no se salten en el otro video porque no van a entender por qué viene saliendo el refri, cómo sucedió esto y así. Sí, lo van a encontrar porque es el video que se llama Más asable con Lali. Entonces, después de haberla tenido en el refri más de una hora para que tome bien frío. Tome cuerpo, la mantequilla es mucho más fácil de manejar. Vamos a usar un molde de tarta. Este es increíble porque se desmonta y no se te rompe y queda muy bien. Ok. Y entonces, ¿ese molde lo tenemos que enharinar? Le podemos poner un poquito de mantequilla en aerosol. Para que no se pegue. O si no tenemos, con mantequilla. Pero como es una masa con mucha mantequilla, no se pega. Ok. Esta es una manera más fácil de armar la tarta. Ponemos así. Con el papel encerado como que te hace todo el paro del mundo, ¿no? Yo lo amo. O sea, todo el tiempo estoy usando papel encerado para todo. Y ahí lo vamos... Como que dando la formita adentro. Dando la forma a la tarta. O sea, yo había visto y así le he hecho, que como que hago bola la masa y después de sacarla del conje ya la extiendo. La puedes ir a... Pero estoy viendo que es mucho mejor método extenderla desde antes para que se enfríe y ya extendida. Bueno, ahora como ya se calenta, ¿ves? ¿Qué hago? ¿Porque se calentó en dos segundos? Se calenta un poquito, sí, porque estamos acá en el Caribe. Ok. Pero la vamos pegando y la vamos retirando. Y luego esto... Haces galletas. Y con esto sobre, sí. Hacemos galletas y también le ponemos... ¿Y se vale parchar? Claro que sí. A ver, échale un parchecín ahí. Aquí necesita un resane. Esto es como poner primer sobre la piel, ¿sabes? Como que, ah, tengo los poros muy abiertos, échale primer. Así lo mismo pasa con esta masa. Está rarísimo que les estoy hablando de maquillaje al mismo tiempo que cocinamos. Pero bueno... Sí me entendiste, ¿no? Sí me entendí, perfecto. Sí me entendieron, exacto. Ok. Después precalentamos el horno a cuánto? A 170 grados. Igual esta... Así lo hice. Perfecto. Esta tarta la vamos a poner en el refri unos 30 minutos o 20 o en el congelador para que se vuelva a endurecer bien. Antes del horno. Antes del horno para que quede con este... en esta forma y no se baje. Porque si nosotros la ponemos ahora, no va a quedar la forma de la tarta perfecta que queremos con los vuelitos. O que queremos perfecto. Yo he hecho esto para allá, tú lávate las manos y ahorita nos vemos para ensamblar. Entonces ya teniendo la tarta, supongan ustedes que ya la sacaron del congelador, ya la metieron al horno. Que luego les podemos enseñar cómo se hace. ¿Cuánto tiempo estuvo? En el horno está como unos 15, 20 minutos. Ok, hasta que se vea así. Hasta que sea doradita. Doradito y después tienen que esperarse para esto en particular a que se enfríe. A que se enfríe, poder desmontarla y que esté temperatura ambiente. No tiene que estar caliente la masa para después ponerle los rellenos. Y entonces, ¿cuál es el relleno que nos vas a enseñar? El relleno les voy a enseñar algo súper fácil de hacer que a mí me encanta porque me facilitó la vida. Ok. Crema pastelera o repostera en el microondas. Entonces en 4 minutos tenés el relleno. A ver, échalo. ¿Cómo que va a pasar? Vamos a comenzar con, vamos a tener 500 centímetros cúbicos de leche que lo vamos a poner a... ¿Qué? ¿500 centímetros cúbicos? ¿Medio litro de leche? Ok, gracias. Lo vamos a poner en el micro a unos 2 minutos que se caliente bien la leche. Ok. Y bueno, por el otro lado tenemos la leche calentando. Vamos a poner 50 centímetros cúbicos de leche. ¿Cuánto deseas un taza? No, ni siquiera es una taza. Es muy poquito. 50 centímetros cúbicos. Sí, tienen que tener un medido. Ok, está bien, está bien. Con 4 yemas y un huevo entero. 4 yemas y un huevo entero. Y un huevo entero. Las claras las pueden guardar para otra cosa después en el futuro de sus vidas. Para hacer un omelette o para hacer merenguitos. Tiene muchas funciones la clara, así que lo pueden tener. ¿Esta es mi chamba? Esta es tu chamba. Ok. Hay que batir bien. Vamos a poner también azúcar, 130 gramos de azúcar. Azúcar refinada, no hace falta que sea azúcar glas. Y por otro lado vamos a agregar maicena y harina. ¿Maicena cuánto es? Maicena son 30 gramos. ¿Quieres con la cucharita le hago? Sí, por favor. Y 20 de maicena. Ah, no, 30 de harina y 20 de maicena. Ok. También tamizado porque no queremos una crema que quiera suave y que no tenga grumos. Ya está la leche, ¿la traigo? Sí, por favor. Entonces, está caliente. Me voy a llevar esto para que no nos estorpe. Vamos a mezclar bien esto para que se deshagan... Perdón, Lali, chef. Se deshagan todos los grumos. Ajá. Se bate bien, 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 bien. ¿Y la mantequilla? Eso va al último. Ah. Pensé que la habías abandonado. No, la mantequilla y la vainilla va al último. Ok. Una vez que lo tenemos todo bien... Siento que es un nivel de profesionalismo a la hora de batir, del cual yo nunca he sido capaz. Y ahora, mientras vos seguís batiendo, yo te voy a agregar la leche. Ok. Caliente. Sigo, estoy tirando toda la leche. Estás haciendo un desastre, Lali. Sí, ahí está. Y ahora lo vamos a poner dos minutos en el microondas. Así como está. ¿Como que se va a endurecer? Se va a endurecer y va a ir tomando la consistencia que estamos buscando, bien cremosa. Yo nunca jamás en mi vida uso el microondas, honestamente. Pero como que ya le acabas de dar una razón para existir. Porque si no... Es práctico. Esto igual se puede hacer en la hornalla. ¿Cómo lo harías en la hornalla? En la hornalla lo hacemos... Tiene más pasos. Ok. Pon tú, más o menos. Dirígeme. Por ejemplo, empezamos batiendo el azúcar con los huevos hasta que se creme bien. Ok. Que quede como un color mucho más clarito. Y luego vamos calentando la leche. No, no, no. Afuera. Eso sí, como lo hicimos. Ok. Pero sí tiene que cremar bien los huevos. La combinación, ok. Y después se calienta la leche. Sí. Y luego también le tiramos la maicena, la harina y la leche. Ok. Y lo batimos fuera del fuego. Y luego va de nuevo al fuego. Y ahí se va a ir cocinando y batiendo sin parar para que no se pegue y no se generen grumos. Y cuando tiene el espesor deseado lo retiramos. Ok. Entonces... No tomas la opción del micro, la verdad. Está muy fácil. Y la verdad sabemos que todo mundo tiene micro. Yo no tenía. Yo no tuve hasta hace unos meses. Es un como gran descubrimiento en mi vida que no es... Como que no. Soy conspiranoica con el micro. Sí. Eso es lo que pasa. A mí tampoco me gustaba mucho, pero mi mamá me enseñó esta receta. Y ya, vendida. Y dije... Oh, sí. Sí la quiero usar. Ok. Lo sacamos dos minutos, lo volvemos a revolver para que se mezcle bien todo. Y lo volvemos a meter. Y volvemos a ponerlo unos dos minutos más. Esto va a depender... Esto es la tabla del dos, esto. Sí. Esto va a depender un poco del horno de cada persona. Entonces, por ahí necesita un minutito más. Ok. Pero lo vamos a ir viendo a medida del espesor que nos gusta. Ok. Les voy a comentar, contar sobre esto. Esto es vaina de vainilla. Es vainilla natural, que me encanta. Tiene un olor... Aroma delicioso. ¿Qué lo vamos a usar para ponerle a nuestra crema pastelera? Como que lo raspamos. Lo voy a raspar con una cucharita. Aquí tengo una cucharita. ¿Está muy grande? ¿Quieres una más chiquita? No, está bien. Lo vamos a raspar. O sea, lo corté a la mitad. Ajá. Y lo voy a raspar y le voy a sacar todo lo del centro. Y luego esto, cuando lo pongamos, le va a dar todo un aroma. Bueno, sabor, aroma y unos puntitos muy lindos. ¿Se podría reemplazar por vainilla normal? Sí, claramente que sí. Sí, no hay problema. Pero está más rico así. Así me gusta mucho más. Es mucho más natural. Ok. Ahora lo vamos a agregar una vez que saquemos, termine la crema pastelera. Lo sacamos después de los dos minutos. Y se ve como mucho más engrumado. Y ya se empezó a cocinar. Bien, ya se empezaron a hacer grumitos. O sea, más que mi micro es chafa, básicamente. Ustedes tienen que irle calando a su propio micro. Claro. O sea, esa fue la conclusión. Yo este lo voy a poner un minutito más. Pero, ¿ves? Ya. Ya casi lo batimos. Para que no queden grumitos. Estoy emocionadísima de esta tarta. Te voy a confesar. Es que soy la persona más dulcera del mundo. Entonces, tener así en un día casual una tarta me parece un planazo. Además, como que se me hace que es de esas cosas que puedes... Cuando tienes invitados, te puedes lucir muchísimo. Te puedes lucir, sí. Pero no estuvo tan complicado. Claro. Pero todos así de... ¿Dónde compraste esta tarta espectacular? Yo la hice. ¿Qué? En el micro. ¿Qué? No, no les digan que lo hicieron en el micro. Díganles que se tardaron mil horas. Sí. Que estudiaron cocina. Fue muy complicado. Fue muy complicado. Fueron a un viaje a París y ahí tomaron una lección. En la escuela esta, ¿cómo se llama? El pie de cochones. Lesión, no, lección. Lesión. Les hicieron una lesión en París. Lesión. Porque ven... Bueno, 30 minutitos más. Segunditos más. Segunditos más. No, por favor, no se lo olviden, 30. Y ahora sí. ¿Ya? ¿Sientes que ya dio el ancho? Sí, mira. Ok, perfecto. Una belleza. Una belleza. ¿Sí? ¿Queda satisfecha la chef Dali? ¿Le sigo mezclando o qué hago? Yo le voy a agregar la vainillita. Ok. Que vas a ir viendo ahí cómo va a colorar. Oh. Y perfumar. Se ve bien bonita. Bien bonita. Y por último, le vamos a agregar la mantequilla, 50 gramos. Y esto va a hacer que le dé mucho más brillo. Y felicidad, porque la mantequilla da felicidad. Sí. Y después, cuando se enfría, más estructura y no se va a estar deshaciendo toda. O sea, que siempre que pedimos una tarta y que pensamos que la opción tarta es la más saludable, porque no tiene calorías, porque tiene fruta, en realidad tiene un poquito de truco. Sí. Porque tiene un chorro de mantequilla. Pero bueno, hay tartas saludables, claro que sí. De hecho, yo hago una que es vegana. Y es saludable. Y no tiene ni huevo, ni materia. Ni nada. Ok. Brasa. ¿Qué más? Una vez que lo batimos bien. Como que necesito practicar mi técnica de batido. Te pido una disculpa. La siguiente que venga. Es como que no se mueve todo el brazo, sino que se mueve esta parte. Ok, ok. O sea, sí hay una técnica. Yo lo decía de broma, pero claramente hay una técnica de batido. Aquí la vamos a llevar a enfriar. Si me tienes, por favor. Pero le vamos a poner papel film. Lo que pasa siempre con la crema pastelera es que se genera una dureza arriba, como una nata, que a nadie le gusta. ¿No? ¿A nadie le gusta? ¿No tanto? No tanto. Ok. Luego te la complica porque cuando la quieras volver a batir. Está la nata. Está la nata. Entonces, si nosotros la llevamos al refri con la capa del papel film sobre. Después ya lo quitas y se quita la nata. Ajá. ¿Qué hago? ¿Lo aplasto de aquí? Sí. Uy, sí. Está medio grande nuestro rollo. Ya lo he hecho. Es que somos chefs muy profesionales. Bueno. ¿Así te gustó? Lo voy a cortar. Y entonces esto va al refri? Un ratito. Un ratito lo refrigeramos. ¿Se puede meter caliente? Lo podemos poner en el... No, es mejor esperarlo. Ok. Pero como nosotros queremos hacerlo, quede perfecto. Pero a ustedes lo vamos a poner un ratito en el congé. Ok. Para no ponerlo caliente sobre la tarta. ¿Qué sigue? Que el... Vamos a explicar lo de la tarta porque eso no lo habíamos explicado. Porque teníamos nuestra tarta hecha porque somos ese tipo de personas que tenemos esa preparación. Pero esta se había hecho la masa, que era la del video que tienen que correr a ver. Se había expandido, se enmoldó y después se volvió a poner en el refri. En el refri que quedó fría. Que quedó fría y dura. ¿Y ahora? Y ahora le vamos a hacer unos puntitos con un tenedor. ¿Eso es como para que se escape el aire? Sí. Y no se esponje. Y para que se cocine bien la parte de abajo. Ok. Y que no se deforme tanto los costados. Perfecto. Y luego viene mi truco favorito. Y ahora les voy a enseñar otro truco con las lentejas que nos preguntábamos qué vamos a hacer con las lentejas. Sí, estaba rarísimo lo de las lentejas. Con las lentejas. Las tenía con mucho estrés. Para que mantenga la forma y no se levante, no se bajen los bordes. Vamos a poner papel manteca que es mi favorito. Papel encerado. Papel encerado. Y arriba las lentejas. Entonces la lenteja que va a hacer es hacer peso. Darle peso. ¿En la repostería viene? No. Ok. En la pastelería vienen unas pesitas para poner. Pero bueno, en la casa siempre o lentejas o arroz. He usado hasta garbanzos y porotos. ¿Pero no se cocinan las lentejas? No. No. ¿Pero no las puedes volver a usar? O sea, ¿las puedes volver a usar? Sí. Yo estas las usé ayer. Las usé. Ah, pero... O sea, ¿te puedes hacer después una sopa de lentejas con estas lentejas? Proba. ¿Puedes probar? Ok. Está bien. Y entonces esto va al horno. Esto va al horno con las lentejas cinco minutos. Luego lo sacamos. Ok. Sacamos las lentejas y queda cocinándose unos 15 minutos más sin las lentejas. Entonces metes ahí cinco minutos, quitas las lentejas y después... Lo vuelves a meter unos 15 minutitos. Y ya está. Y ya está. Hasta que te queda de este color precioso. Y luego ya dejas que se enfríe. Dejas que se enfríe y lo desmoldas. Si no tienes una tartera como esas que tiene desmoldable, hay unos aros que son muy prácticos. Y no son tan caros, son económicos. Los aros, compras estos aros, le pones una bandeja común, abajo papel. Ah, haces tu propio molde. Papel. Y aquí pones la masa. Y ya. Ok, me encanta. Entonces ahorita nos vemos para ya poner la crema y decorar la tarta. Ok. Ya salió esto, ya se enfrió, ya se quitó el papel, no hay grumos raros. Y lo movimos un poquito para que. Y se va a poner ahí. Y lo vamos a poner en la tarta. Voy a usar la mitad de la receta porque como tenemos dos tartas, la otra la voy a rellenar también con esto. Me parece un planazo. Planazo. Ah, les cuento. Nosotros lo vamos a decorar con frutos rojos y con kiwi, pero ustedes le pueden poner duras, no, pistaches, manzanas. Las pasamos un poquito por mantequilla y azúcar y las ponemos arriba como de forma de carrusel. Chocolate. O sea, esta base nos puede servir para todo lo que queramos imaginar y la imaginación no tiene techo. Hashtag la imaginación no tiene techo, hashtag Lali Pasteles. Y entonces ahora vamos a empezar a dibujar. Me da miedo como que de que tu imaginación sin techo arruinarla con mi imaginación sin piso. Vamos a ir poniendo como nos guste. Están las fresas, los frutos rojos, todo está lavado y desinfectado. Y allá vamos creando así, como vos quieras, lo vas poniendo. Tenemos frambuesas, zarzamoras. Pero la idea es llenar todo el pastel, toda la tarta, ¿no? Sí. Podemos cortar más chiquitas las fresas. ¿Hago bolitas? Ah, y podemos hacer bolitas de kiwi. Se mete la cucharita y hacemos así. Y ahí sale la bolita de kiwi y nos da como un colorcito más vivo. Pero te lo voy a poner aquí porque tú estás teniendo un momento creativo. Entonces no quiero hacer un mandala bizarro en tu tarta. Como quieras, si no podés también colaborar con tu creatividad. Yo lo voy poniendo como va saliendo en el momento. No tiene un orden esto. Por ahí sí, si vamos a hacer una con duraznos y con manzanas, que son gajitos, sí queda mucho más lindo ir haciéndolo en forma de carrusel. Se ve mucho más Instagram. Sí. Pero los frutos rojos son tan hermosos que como los pongamos van a quedar lindos y ricos. Pero si no hay o porque son muy caros, se pueden usar las otras opciones. Ah, creo que ya manzacré este kiwi. Bueno. Estoy teniendo un momentazo caliché. Qué bonitas bolas de kiwi, qué bárbaro. Y si no tienen para hacer bolitas, pueden cortarlas en gajitos y también queda lindo el verdecito. Ponerle hojas, flores para decorar. Los arándalos me encantan porque ocupan justo siempre esos espacios que quedan. Los blancos. Y una entera. ¿Esa es como que la estrella del show? Esta está muy grande. ¡Tarán! ¡Yay! Lo logramos. Esto le podemos poner también una mermelada para que la fruta quede brillante. ¿Cómo es eso? O algún jarabe. Este jarabe está buenísimo porque no nos hace falta ni pincel ni nada. Y lo tiramos así, un poquito. Solo para que le dé ondita, brillo de elegancia. Un poquito de brillo. Un poquito de brillo a las frutas. Sí. O nos lo podemos comer. O lo podemos comer ahora. Planazo. Oigan, sigan a Lali en sus redes sociales, arroba Lali Pasteles. Ahí va a salir. Gracias, Lali Pasteles. Y le pueden poner ahí en sus fotos qué tipo de recetas quieren ver. Sí. Así podemos hacer como toda una petición de, a mí se me antoja algo de chocolate. A mí esto, a mí el otro. Y gracias por enseñarnos a hacer tarta. Gracias a ti por invitarme. Adiós. Nos vemos en otro video. Bye.